Inició la marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Organizaciones Populares e Indígenas, que partieron desde el Poder Judicial de la Federación hacia el Palacio de Gobierno en Morelia. Estos provienen de distintas regiones del Estado. Los manifestantes de la CENTE portaron pancartas y cartulinas con consignas en rechazo a la Reforma Educativa, en exigencia de la liberación del ícono ex autodefensa José Manuel Mireles, entre otras. La marcha se desplazó sobre Avenida Enrique Ramírez hacia Madero Poniente para llegar al Centro Histórico, afuera de Palacio de Gobierno, donde realizarán un mitin alrededor de las 13 horas. Aunque se realizó de manera pacífica, la movilización provocó congestiones vehiculares en la zona. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Dalia Villegas, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!